Para mí el poder tener estos espacios con mi familia e involucrarlos en lo que me apasiona y que también ellos le pongan cara, por decirlo así, a todo lo que me escuchan todos los días que estoy trabajando desde la casa, pues es una experiencia para mí. Nos permite dar a conocer a nuestras familias, como bien mencionaba, el por qué estamos tanto tiempo aquí. Realmente nos divertimos, nos apasiona. Estamos comprometidos con la empresa en dar seguimiento a nuestros objetivos y metas. Entonces, al momento de traer a nuestra familia a nuestra segunda casa, ellos también pueden ser más empáticos y visualizar y por qué no también valorar todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos días o de estos años. Creo que hay que tener balance. Yo algunas veces lo he comentado, y lo he tenido que sentirán. Ese balance lo practico, siempre hay oportunidad de hacerlo mejor. Pero incentivo también a todos nuestros colegas de ustedes a que lo hagan. Eres una gran parte de nuestra vida, porque siempre te ofreces de salir al trabajo para ir a venir con nosotros y para ver qué estamos haciendo. Creo que ha sido para mí exponer a mis hijos a gente diferente, a ideas diferentes. Y un gran ejemplo es estar aquí con ustedes en México. La verdad, es una gran bendición para la familia para entender lo bueno que es en México. Para mí me gustó la oportunidad que pude venir de grande aquí a trabajo. Me gustan mucho las actividades. Bueno, desde mi punto de vista, a mí me gusta que mi familia se apasione igual que yo y que conozca lo que estoy haciendo. Pues creo que simplemente viendo el ambiente que tenemos en la oficina, vemos unos estadios super padres de huevos y todo eso. Pero ahora es más el ambiente, la gente que tenemos aquí que hace la diferencia para nuestros clientes. Y me alegre mucho que los niños puedan ver esa parte de nuestra cultura. Es un honor el colaborar y el trabajar en esta gran empresa y sobre todo que nos den esta oportunidad y confianza de poder organizar este gran evento que sin duda va a dejar una huella en cada uno de nuestros empleados y en nuestra familia.